A pedido de la bancada Prista, la encargada de realizar la inspección a la obra del Terminal Terrestre de Trujillo, Zaira Castro se presentó ante el Pleno del Consejo Edil para explicar cómo se invirtió el monto pactado durante la concesión equivalente a aproximadamente 41 millones de soles. Tenemos acá ya la obra que ya está terminándose, la construcción de los andenes, la colocación de los vidrios, el cielo raso. Tenemos aquí también las veredas exteriores, el estacionamiento y el fondo vemos la edificación. La ingeniera, contratada exclusivamente para la labor de supervisión en este proyecto, detalló cada una de las obras realizadas durante la ejecución de la megaestructura. En la mesa Zapata teníamos que descubrir y hacer todos los trabajos y volver a conseguir los niveles. Entonces, así fue como eso se nos iba en los tres primeros meses, fue un trabajo arduo de exploración. Finalmente, estamos haciendo aquí el reforzamiento, todo lo que es concreto armado. Digamos, lo que no se ha ejecutado son los trabajos que no impiden ahora para la operación del terminal. El terminal está operando, está completo, tiene todas las instalaciones, todo el equipamiento que debe tener para que se pueda hacer. La funcionaria Edil descartó que exista una sobrevaloración en la mencionada obra, que aún está en proceso de liquidación. Lo que sí aclaró es que de los 41 millones de soles, se han invertido hasta el momento 39 millones. Sin embargo, este dinero podría pasar a la municipalidad o ser renegociado con el concesionario. He concluido en que la inversión que se ha ejecutado corresponde a lo que estaba programado y a lo que finalmente nosotros vemos en los informes. Si insisten en otro tipo de investigación, pues que lo hagan. Nosotros no tenemos nada que ocultar. El regidor aprista Roger Oveso, al culminar la presentación, emitió su opinión ante la prensa. Bueno, nosotros hemos habido una exposición muy somera, muy elemental de parte de la supervisora de la obra del terminal terrestre. En ese sentido, hubiésemos querido nosotros una mayor contundencia en la exposición y en consecuencia, inclusive a consulta a ella misma, le hemos preguntado si era necesario en nombre de la transparencia realizar un peritaje. La misma supervisora nos ha dicho que sí, que en el nombre de la transparencia sería recomendable realizar un peritaje a la obra del terminal. La bancada de minoría solicitó se realice un peritaje a la estructura para descartar cualquier duda sobre su costo.